es un mono de tres cabezas lo que se solía decir no estoy dejando alguna cosa por ahí hombre otro farolín me están esperando a ver qué arma llevo así la tornitrus vamos a probarla efectividad menos poder aturdido no 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 vamos a llevarnos bien y no me vas a tirar arañas en la cara vas a ser un juego bueno vas a ser un juego malo vale madre mía no 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 juego malo o horriblemente malo este juego para los aracnofóbicos debe ser una puñetera fiesta no dejan de aparecer arañas y mira esto es nuevo 6 para qué viene muy bien qué juego viene muy bien para estudiar de huyendo de enemigos a no tú no eres estoy buscando una señorita con una campana la has visto ahora se ha recuperado no sé qué habrá pasado pero ha crujido al juego ¿aparecerán las arañitas por ahí? ah sí llevo la tornitrus no no es el arma que quiero este tal vez ahora mismo esta arma debe ser de mis más efectivas puesto que el personaje es de fuerza y destreza es el plano para las arañas para las arañas es inservible es que bien se han quedado arriba ¿por qué hay tanta gente protegiendo esta tumba? marilín ¿sabes el chiste del top top? ¿has sobrevivido? eso es ser un mal anfitrión dale, dale no el juego ya no me deja no se pueden quedar siempre con un puntito de vida es injusto, es muy injusto y siempre lo hacen ¿por qué ellos pueden tener esa habilidad y yo no? sería buenísimo tener una habilidad que te empiece a ser guansoteado esta arma no está siendo útil están siempre en ese rango de daño no, las arañas han encontrado el camino las arañas han encontrado el camino genial, un camino falso ahora es cuando todos estos bichos llegan para morderme el culo la mataría pero va a revivir es un gasto de durabilidad ¿lo veis? si yo pienso por lo mejor para mis armas toma ya guansoteado me dieron dos golpes en realidad creo que fue bola de fuego y golpe de araña ahora habléis en ruso en el chat tengo que tocar la campana pero en esta zona hay arañas esperaré un momentito no, espera, voy a tocar la campana la voy a tocar la campana mientras hay arañas no la voy a tocar porque es un gasto de durabilidad inside ¿por qué cuando le digo que ruede hacia delante va en diagonal a un lado? tengo el mismo problema que con el Darsus no se puede correr no se puede rodar porque salta no se puede hacer nada el juego gana muere muere no, esta arma no es nada útil en estas circunstancias la katana es mejor no, venga hombre ah no, no he muerto ¿me encierran? ¿no pueden tirar todas estas arañas y esperar que yo las reciba con una sonrisa? nos vamos a llevar muy mal si salís daño nos vamos a llevar fatal ahora es cuando me alegro de madre mía ¿os podéis ir a que os den? ahora es cuando me alegro de no tener este juego en versión física porque reventaría la caja a ver la señora ¿dónde está? pues me voy ah genial estoy en un sitio del que no puedo salir espera, ¿no fue aquí donde morí? te vas a enterar muere ah, venís de una luna pues mira se acabó el huir venga, siguiente he dicho siguiente bueno ahora vienes, eh haz tu ataque de la muerte y ahora me toca a mí muere muere ya están, no vivas otra vez oh aquí abajo no había nada tengo que volver a subir y no sé cómo subir ¿estoy al principio? sí, estoy al principio a pesar de que ya son solo dos he dicho dos quiere decir tres tiene que haberme equipado el hacha el hacha barra es que esto es sucísimo tienes el tío que te spamea magi y no lo puedes matar porque tienes a la las arañas ilimitadas vamos a tener que volver a jugar abre el cofre y corre no me gusta ese juego ¿qué eres tú? claro que sí y sigue sin haber rastro de la mujer ¿dónde la han escondido? en serio ya tengo curiosidad no, tú no eres una mujer eres algo por determinar eso me lleva a ninguna parte y desde aquí puedo salir men pues nos vamos me seguirán las arañas esta zona ha tenido cero gracia pero cero bueno en defensa del juego diré que moló cuando se volvió loco con el lag no sé qué pasaría por ahí no sé si todos los enemigos tiraron una bola de fuego simultáneamente e intentaron hacer unos fuegos artificiales pero el juego murió y ahora está muriendo también hombre, hola ¿te importaría salir de ahí para que te parta la cara? ¿no? no, no puede salir esta noche en el divertido juego spamea el botón spamearemos el botón vale nunca paráis es que os odio hacer un daño surrealista y su tiempo es enorme y encima dan guijarros no hay por dónde cogerlas esa media vuelta no ha tenido precio ha sido no, me voy vale ven con calma ahora anda mira que bien la pared no me ha bloqueado el golpe esta no le apetecía hacerlo me lo parece a mí la katana es el arma que más daño hace de todas las que tengo en comparación de gasto estamina es decir con un golpe de un set de estamina el daño que puedes hacer eh que bien estamos esta vez en la parte de arriba por lo que podemos bajar sin tener que encontrar el camino a ver que hace muchísimo que no me doy el chat el cañón es que con las balas que gasta me sirve para muy pocas cosas en zonas de enemigos para el jefe si me tiro por el agujero que ha sido eso vale supondré que me había hecho un montón de daño en la caída yo creo que he estado ya preparado para meterle un cañonazo al bicho hola perrito adiós perrito ¿quién iría colgando farolines de las escaleras? es un trabajo muy apestoso si fuese en una ciudad normal aún pero aquí es un trabajo horrible no vais a seguir ¿verdad? con un poco de suerte os despeñaréis por el puente o están muy dentro las almas ¿venís? nada se han olvidado bueno pues me olvidaré de ellos ¿vas a explotar algo? nunca he visto uno con a lo rojo cuatro viales eso está muy bien sospechosamente bien ¿me has conseguido romper la cadena de golpes? oh no no me hagas esto si vas a aumentar la dificultad a base de esto yo no voy a seguir jugando no tiene ninguna gracia poner arañas ilimitadas que con un golpe rapidísimo de patitas te ventilan tantísima vida es que no tiene ni la menor gracia salvo que el fuego sea muy efectivo contra ellas y un cóctel monotope las destroce bueno viene solo una claro que sí claro que sí claro que tienes un hitbox tan pequeño que el golpe que te atravesó no te ha dado daño ah mira ahí es donde me había caído ¿veis eso? espero que los cofres no se rompan porque ¡pum! vale eso era lo importante número uno aquí hay trampas eso fue lo que me mató me mató la trampa hacen un 80% de vida si lo que te separes es un rollo será un solo cuchillo ¿dónde está? ahí está la trampa ahí está la trampa oh me ha visto hay dos bueno lo de que los cofres muy pronto muy pronto no lo de que los cofres sobrevivan a un golpe de ahí está perfecto bastardo de Loran todo eso todo eso estoy suponiendo que son piezas de ¿quieres romperlo? ¿la catana es pequeño o qué? hombre has tenido el detalle de no desaparecer estoy suponiendo que la mayor parte de esos objetos todos los que tienen esa especie de pedestal son cosas de cálices elementos para montar mazmorras de cáliz esto era un cofre no era un ataúd los ataúdes son los importantes pero parece que aquí no hay ninguno aquí los dejé a los enemigos con vida aquí está el ataúd espera si oí ese niño no me gusta creo que me voy a tener que levantar vamos a solucionar esto rápido quiero ir a mirar una cosa no es totalmente impune pero una vez me ha salido ah vale bastardo le dan pero dame algo útil bueno me puedo coger me han dado al fin y al cabo las garras se supone que es lo más bestia lo más llamativo lo más bestia de todo que yo estoy buscando es la runa que te da el aumento de estamina eso sí que es lo más bestia de momento se refiero que se lo consiguen una versión ultra de las runas flor las flores creo que es algo de lo más importante para los niveles para los niveles finales vale ahora es que me muero salgo de aquí qué gusto cuando se tiene la zona totalmente despejada tú eras el cuchillo me viene claro como los he estado desperdiciando aquí espera por aquí ya he conseguido los cofres estamos claro que el agua que no hay absolutamente nada más y hay una mujer que invoca arañas así que yo me voy voy a que si me voy espera espera no no es por aquí ya que me fijo lleva la vaina no la lleva preparada para la guardia vato y el golpe cargado hace el golpe en guardia vato a ver tú mueres ah que bien estoy sin cero estamina lo que pasa es que te pegan justo al final de la carrera esos bichos nunca sueltan nada para que se ponen la dicha o sea no por la niebla no era a lo mejor le cambio la garra de la vaina para hacer el golpe cargado vale es que como se va a ver no se nota nada no se nota nada con la oscuridad justo cuando consigo salir la música suena en el momento adecuado así os había dejado con vida bien podréis llorar a vuestros difuntos compañeros hola arañita tenía que haber hecho el ataque en caída estoy volviendo hacia atrás ¿verdad? ¿están las dos puertas abiertas? por ahí no era si esta es la por donde había entrado me acuerdo del golpe de la igual a ver como veis por el chat ¿me ha seguido hasta la puerta al jefe? ¿de verdad? me vine a decir la chorrada que es eso ¿otra vez contra ti? ah no es en lo que se transformó ahora le disparo yo claro no me gusta este jefe no le viene puro perdón eso si queda un perro bien tú estás en el rango de un golpe y largamos a casa wow si un golpe y largarnos esto va a ser una pelea larga de narices no sé por qué intento hacerte un perro y parece que te la suda pero ¿cómo puede ser tan rápido? me encanta hacer pintas hacia atrás y que el tío corre la misma velocidad que tú te mueves ¿cuál es mi segundo arma? el hacha la hacha muy buena no descárgalo necesitaría tal vez las dagas para buscar un bastardo no era un buff ahorita sea juega bien no pises el cable enroga hacia atrás no te puedo atender ahora no te puedo atender ahora maldita sea ahora no nos podré cambiar las armas las duales no parece ser un bicho que te puedas quedar mucho rato metido a su lado da golpes ahora que se acaba la pelea te vas tal vez golpe contundente como me persigo al araño otra vez hasta la puerta del jefe me voy a reír claro pasar corriendo pulsando el botón de cogerlas no funciona porque iba a funcionar ahora alguien se ha despertado de mala leche encima huye y me va a dar justo cuando me termine de curar mierda ¿por qué ahora lo haces lento? van dos veces que hace la combinación lenta otra vez que haces el lento no se te aturde te he dicho que en diagonal en diagonal ¿por qué vas hacia delante? en diagonal mátame no pienso seguir esta puta pelea así ha sido un cachondeo desde el principio este juego pasa lo mismo que en el Darsus 1 ¿quieres que vaya en diagonal y no le sale de las narices te van recto o te van un lateral? sé que lo tiene en cuatro direcciones pero teóricamente hay muchas veces en las que se le salta esa prohibición el mismo a ver cuando una pelea empieza así de mal no merece la pena seguirla en el momento en que estaba con había gastado cuatro viales porque no paraba de meterme combinaciones lentas en vez de la rápida con la que sí que va es que no merecía la pena en absoluto por cierto estoy cometiendo un error a ver si pulso dos veces con la cámara hacia atrás ¿a dónde vas a rodar? ¿hacia detrás como te he dado o hacia adelante el segundo? es que es absurdo lo que hace este juego me parece que voy a empezar a jugar por mis normas 3, 4, 7 no yo no juego así yo juego así ahí base diagonal 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 sí ahora le ha apetecido no vamos a a ver hola ángulo muerto esto es peligroso bien creo que es mejor de derechas no derechas no es mejor te dije que rodases te dije que rodases como se guardó en la memoria tanto tiempo el golpe wow el cuchillo del pique no empieza a ser útil no malta de transformación me va a amargar por cierto eres quien creo que eres nada te lo han tropeado para la pelea esta no dos nunca dos nunca sí te lo han tropeado mucho no sirve no merece la pena seguir probando pero voy a hacerlo bien No, nunca más de uno Paco Coño Deja de intentar arroparme Combinación peligrosa No ruedes hacia él, no ruedes hacia él Te he hecho un diagonal, demonios Me va a matar por esa tontería No, no me puedo curar Pues se acabo, matando Tiene ropa aquí, nada Teóricamente ese bicho Tiene una defensa bajísima contra el veneno Y conseguimos el cáliz de lorán inferior Ah, mira, era el final Creí que tendría tres layers Pero no, tiene uno Que tendría cuatro, pero tiene tres Curioso Muy curioso Ese bicho si le ruedas de la izquierda Tiene el ángulo muerto Donde le puedes acabar pillando En cuanto te acostumbras Es bastante fácil Ese ángulo pillarlo El problema es como todo en este juego A la mínima que están un pelín bajos de vida Esto pasaba en el Dark Souls Pero no de manera tan exagerada Porque el juego no era tan rápido Tan frenético Pero a la mínima que están bajos de vida Te arropan a lo bestia No dejan de meterse, de meterse Y no te dejan curarte No te dejan hacer nada Y es muy, muy peligroso Se te va la pelea en nada Ya que voy con una vida Muy, muy alta Y de normal Te podías meter un viaje aquí Al final Cuando estaba con la vida A Dos quintos de vida máxima Eso serían Con Una combinación que me endiñó Bueno, y con esto Hemos acabado con el de lorán Inferior Donde hemos conseguido las garras Si meten arañas No tienen ninguna gracia Las cosas como son No tienen la menor gracia Lo de las Arañas Me ha resultado repugnante Ese cáliz Por ese detalle Ese detalle ha roto Toda la gracia del cáliz Por cierto Tengo todavía que acabar El profanado Este no lo había hecho Tampoco Tengo un montón Pero Viendo los trucos Que empiezan a utilizar Para la dificultad Me quitan las ganas De seguir jugando esto Nivel 5 Mira, no lo puedo hacer Tan siquiera Necesito Creo que no Ah, sí, tengo 7 Sí que había conseguido Esa, sí A ver el simbolito Así que la conozco Tufito Había que ir al de Ise Este es verdad Si no me equivoco El jefe especial Estaba en Estaba en Lorán O estaba aquí Era en Tumeru Me parece que era en Tumeru Donde estaba Entonces Qué cosas especiales Hay en Lorán Y en Ise Supone que el Ise Tiene que ser la bomba Salvo que sea Un único cáliz Es decir No tengas El raíz Inferior Como hay en todo esto Si hay solo uno Debe ser la bomba Me parece que el próximo Que voy a hacer Hoy no Es el profanado de Tumeru Así dejo terminado esto Aunque aquí la verdad Es que estaría muy bien Que te dijesen Si los has Hecho Estaría muy muy bien Que te dijesen Si los has completado Ha sido una ligera marca Simplemente por Has montado uno similar Bueno Voy a cortar aquí el vídeo Así que Hasta la próxima Hasta la próxima